desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde. De lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Y claro que sí, eso es así, eso es así. Las tardes ya no son las mismas desde que dimos inicio. Mira nada más. Mira nada más lo que pasa allí. Ya se nos va la música, se nos va la música. Ya está desesperada y prendida por continuar. Eso que está por allí lo vamos a escuchar de inicio. Se llama besito cortado, pero quiero recordarte que estoy en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. Saludos a esa gente que está llena de redes sociales y saludos a los que están acá mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y a los que también nos llevan, me llevan, junto con mi gente en la palma de su mano mediante la aplicación US Dream. Muchas gracias, bienvenido una vez más a esto que es la tarde más guapachosa y es la hora de Polo Rey del Valle de Santiago, Guanajuato y sus invitados. La pregunta de siempre y la pregunta de hoy es también quién será el invitado del día de hoy. No lo sé, pero más al ratito lo vamos a ver. Recuerda que estoy iniciando como ya te decía en vivo desde Concord, California y estaré aquí una hora. Estaré hasta las seis de la tarde con cinco minutos para reponer esos cinco minutitos. Estábamos preparando por allí para hacer este video en vivo y saludar a nuestra gente que está por allá en la página oficial de pasiones latinas radio online y revista a la gente que está en Facebook, la gente que está en Twitter, que está en Instagram. Oye, de verdad que se han sumado muchos a la lista de Instagram. Gracias, gracias, gracias. También a todos los que están en Google, a todos los que están en LinkedIn. Muchas gracias, muchas gracias por estar allí. Mi gente bonita, recuerda que no me tienes que seguir, solamente te tienes que agregar porque ustedes son mis amigos, son mi gente, mi gran pasión. Y bueno, pues aquí desfilan diferentes artistas en esto que es la hora de Polo Rey y a partir, déjame decirte que a partir de la próxima semana vamos a empezar a emplear dos temas de cada artista invitado. Desde que inició la tarde más prendida, la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato y sus invitados, el señor Polo Rey nos dijo que podemos, que podemos incluir dos temas del artista invitado, pero solamente hemos incluido uno. A partir de la próxima semana ya será de a dos, dos temas del artista invitado y por supuesto siempre la música tan prendida, tan guapachosa del señor Polo Rey, el protagonista de esta hora, de este espacio, y yo a tu servidora Elizabeth Bautista. Bueno, también te quiero decir que hay una sorpresita para el día de hoy, recibí por ahí un mensaje donde venía un video, un video muy bonito, que bueno, al rato, más al ratito te lo voy a presentar, me encantó cómo quedó, como dice, como dice Polo, muy humilde, pero muy bonito y sobre todo que se hacen las cosas con el corazón, eso es lo más importante, así es que bueno, mi gente bonita, qué tal si nos vamos con esto que dice así, besito cortado, en este miércoles 6 de julio del 2016, vámonos, vámonos rápido, porque lo que tú quieres es escuchar música, y entonces pues claro que sí, aquí está este besito cortado, que me encanta, no estoy muy segura, pero creo que es la autoría del señor Polo Rey, si no, ya le preguntamos, buenas tardes mi gente, gracias por estar allí. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que que me estabas olvidando, pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, no me quieres todavía. Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me estabas olvidando, pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, tú me sigues amando. Tengo un besito cortado, a ver, a ver, a estoy como enamorado, a ver, a ver, a ver, a estoy como enamorado. Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Te pusiste a decirte, pusiste a decir que tú ya no me querías Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, tú me quieres todavía Te pusiste a decirte, pusiste a decir que me andabas olvidando Pero ve que no es verdad, pero ve que no es verdad, aún me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Caramelo, chocolate, chocolate y 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 caramelo Caramelo, 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 chocolate y caramelo Para que mandes tu saludo a cualquier parte del mundo o también para que puedas seleccionar tu canción y si estás fuera de los Estados Unidos, llámame vía Skype, busca Pasiones Latina Radio TV y conéctate por favor, soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista en vivo desde Concord, California, continúo. Para mandar las grandes orquestas de por allá, baila mija. Aquí tengo mami lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da, porque seas bonita yo te compraré, una en San Vicente y la otra en Santana. Te llevaré también para que conozcas, playas y paisajes y olvide las penas. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Aquí tengo mami lo que tú más quieres, te lo doy con todita mi voluntad, para que no vayas a decir que yo soy el negro que nada te da, porque seas bonita yo te compraré, una en San Vicente y la otra en Santana. Te llevaré también para que conozcas, playas y paisajes y olvide las penas. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Y se va la comiesita con sabor. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida, todo lo que tengo es tuyo. Y se va la comiesita de Guanajuato para el mundo. Polo Rey. Déjame decirte que no se va, que no se va, que aquí se queda este gran señor Polo Rey, como lo han llamado el rey de la cumbia. Vaya que está buenísimo este ritmo que tiene el señor Polo Rey. Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, USA y en el mundo. Y para el mundo esto es la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato y sus invitados. Ahora vámonos con esta rica charanga número dos. Al número, al número y al estilo de Polo Rey. Ahí está. Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Para el mundo. Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Síguela gozando, chiquilla. Voy a ver si puedo bailar la charanga. Porque no he podido bailar como tú. Voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú. Pero qué bonito bailas. Voy a ver si puedo bailar la charanga. Porque no he podido bailar como tú. Voy a ver si puedo bailar como tú. Y sigue Polo Rey. voy a ver si puedo bailar la charanga. Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Ay, pues claro que sí, ese ritmo y sabor está buenísimo Y pues bueno, gracias por atender ese videíto que te compartí allí en las redes sociales De verdad que cada día se está agregando más y más gente a mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Y bueno, yo agradecida por ese gesto, ese gesto de nuestra gente Y bueno, como tú bien sabes, en Pasiones Latinas Radio TV Siempre hay programación en vivo Siete días a la semana Casi 24 horas al día Y entre esa programación siempre hay presentaciones en vivo Diariamente hay presentaciones en vivo Son un poco a veces, te diré Como que un poco movidas Las presentaciones en vivo, los programas en vivo ¿Por qué? Porque son en vivo con gente real tal y como somos Gente humilde, como dice mi amigo Polo Rey Gente del montón, gente real y no actores Bueno, entonces por eso a veces de repente te salgo por allí Con que hoy tengo una entrevista Con que hoy tengo esto Con que hoy tengo... bueno, así Pero lo que sí es que también hay programación fija Como por ejemplo lunes y viernes está bien mal Los lunes de 3 a 5 de la tarde tiempo de California Los viernes... perdón... no, los lunes es de 8 a 10 de la noche tiempo de California Y los viernes es de 3 a 5 tiempo de California También todos los jueves tenemos a Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Aquí presentándose en el show de Pasiones Latinas para gente como tú Eso ya es un programa fijo Así como todos los lunes también tenemos Ailantos, el Centro de Atención al Adulto Mayor Los martes tenemos el tema de educación Los miércoles Arnoldo Borja Pero entre todo eso siempre hay entrevistas especiales Y me da mucho gusto de que sea así También de lunes a viernes lo que siempre tenemos fijo Y ya más adelantito va a aparecer allí en la página Recuerda que estamos trabajando en la página de Pasiones Latinas Radio TV Ya está funcionando al 100% solamente que le estamos dando los detalles Para que se vea todavía más bonita, más preciosa Así es que bueno, de lunes a viernes siempre vas a encontrar La tarde más guapachosa La hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Y sus invitados siempre de 5 a 6 de la tarde Siempre, siempre y claro, conducida por tu servidora y amiga Elizabeth Bautista Mira mi gente bonita, yo te pido que por favor Sigas y busques a mi amigo Polo Rey El protagonista de esta tarde tan guapachosa En sus redes sociales Búscalo por favor en su página oficial Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Y regálale un like, un me gusta Quiero ver que aumenten esos likes Quiero ver dónde está nuestra gente Dónde está el apoyo Bueno, yo sé que apoyan mucho Y hablando de apoyo, la línea está abierta 925-349-4173 Te repito, 925-349-4173 También te pido que te agregues como amigo En Facebook con Polo Rey Así solamente búscalo Polo Rey Es más, en un ratito te lo voy a compartir Ahí en la pantalla Que me cuesta, ¿verdad? No me cuesta nada compartirlo Así es que primero voy con música Después de haber escuchado De haber escuchado Besito Cortado Todo lo que tengo es tuyo Ay, 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 yo no sé cantar Mejor no canto porque se me van a asustar Y de haber escuchado la charanga ¿Qué te parece si ahora bailaremos? Pues claro que sí, ahora bailaremos Y aquí está Es Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Aquí en la tarde Más guapachosa La hora de Polo Rey de Valle de Santiago Y sus invitados Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahí está De lo más reciente de Polo Rey De Buena Cuatro De mi propia inspiración para ti Ahora bailaremos todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido y no vamos a aprovechar Harán lo que yo les vaya diciendo Pero con mucho cuidado No se van a equivocar Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera Todo mundo abajo, todo mundo abajo, todo mundo abajo, todo mundo abajo Todo mundo arriba, todo mundo arriba, todo mundo arriba Ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito, ahora un brinquito Y seguimos gozando, gozando, gozando Ahora bailaremos todos haciendo lo mismo Este ritmo está prendido y lo vamos a aprovechar Harán lo que yo les vaya diciendo Pero con mucho cuidado no se va a equivocar Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba Unas palmaditas Unas palmaditas Unas palmaditas Todo mundo arriba, todo mundo arriba Ahora un brinquito Ahora un brinquito Palmas Y... ¡Venga! Información Entrevistas Y temas de interés Desde y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio Y es para gente como tú Las manos hacia arriba Sin una sola Y vamos a mover El cuerpecito pero El atroz delote Y con respeto y cariño y amor para La gente de Centroamérica Bailando Bailando Cumbia arengue, cumbia arengue Estamos Muy contentos y alegres Pasamos Bailando toda la noche Moviendo El rico atroz delote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno Todo mundo acachadito Dos Moviendo la paleta Y tres Moviendo el atroz delote Moviendo el atroz delote Moviendo el atroz delote Todo el día y toda la noche Moviendo el atroz delote Moviendo el atroz delote Moviendo el atroz delote Todo el día y toda la noche Suavecito 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 Venga Moviendo el atroz delote Otra vez suavecito Así Suavecito 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 Moviendo el atroz delote Bailamos Estamos cumbialengue y cumbialengue, estamos muy contentos y alegres, pasamos bailando toda la noche, moviendo el rico atol de elote. Es un baile muy gracioso que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y lo vamos a explicar, uno, todo mundo agachadito, dos, moviendo las paletas y tres, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote. Moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche. Moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche. Moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche. No pues sí, claro que sí, arriba el Salvador, arriba México, arriba Guanajuato, arriba Polo Rey. Y bueno, arriba todos los latinoamericanos, claro que sí, arriba, 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 como dice Espiri González, arriba, 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 ja, 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 saludos a toda mi gente bella que está por allá en sus casitas, a los que vienen manejando, a los que están trabajando, donde quiera que te encuentres en todas partes del mundo. Y recuerda que esto es Radio por Internet, es Pasiones Latinas Radio TV y que está activa 7 días a la semana, casi 24 horas al día, como ya te expliqué, siempre, siempre mucha actividad y siempre de lunes a viernes, la hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato, con sus artistas invitados. Bueno, escuchábamos arriba, arriba, arriba el volumen de ese atol de elote, que rico atol de elote. El otro día hablábamos un poquito acerca de ese atol de elote y bueno, me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría encontrar la receta para el atol de elote, a ver cómo se prepara en Guanajuato, cómo se prepara en El Salvador. Voy a tratar de compartirlo en un ratito más, pero lo que sí te quiero decir es que, bueno, escuchábamos ese atol de elote, ahorita vamos a ir con más música y en un ratito más, pero eso va a ser después del artista invitado, vamos a ver un pequeño, bueno, no un pequeño, un video completo, un video completo que nos envió mi gran amigo Polo Rey y pues lo queremos compartir aquí contigo. Claro que sí, ahí en la pantalla vamos a poner ese video, muy lindo, la verdad. Mi respeto, como le decía yo a Polo Rey, mi admiración y respeto total para Polo Rey y para su familia. Muchas gracias, mi gente bella. Recuerda que estoy en vivo y quiero escuchar sonar el teléfono, 925-349-4173. También me voy a meter de chismosa a las redes sociales, voy a ver quiénes ya mandaron sus saluditos y voy a mencionar nombres y espero no equivocarme y espero que no me falte ninguno de los nombres porque luego se pasan los nombres, se van pasando, van los likes, los me gusta, van tan rápido que se pasan, se pasan y no alcanzo a verlos. Perdón, pido disculpas, pero todos ustedes, todos y cada uno en diferentes partes del mundo son importantes y son parte, son mi gran pasión. Claro que sí, mi gente bonita, yo sé que también para Polo Rey son muy importantes, que él los ama, que los quiere y pues que agradecemos el apoyo que ustedes brindan a Polo Rey, a uno de mis nuevos talentos y aquí a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. ¿Qué te parece mi gente linda? Si vamos con esto que se llama Cumbia DF. Ay, 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 me encanta ese tema y bueno, aprovecho con este tema, mandar saludos a mi colega Kiki Ambriz que también allí en la, se menciona en esta canción, Kiki Ambriz y vamos, bueno, aquí viene una llamada, a ver, 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 aquí viene la llamada. Hola, hola, muy buenas tardes, estamos en vivo, Polo. Buenas tardes, ya sonó el teléfono y... Ya sonó, no, mira qué bonito, oye, como que parezco bruja, ¿no? Ja, 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 ja. Tú ves que te estoy viendo, yo estoy aquí, te dices que vas a poner el video, ese lo voy a poner para irme en vivo. Eh, sí, mira, lo voy a poner, lo voy a poner, creo que, a ver, déjame verla ahora, mejor, mejor tú sugiéreme. Yo decía, mira, son 5.38 Yo decía que me voy ahorita con Cumbia del DF Después de eso me voy con la... Me voy con el tema del artista invitado Y después de eso vengo a la pantalla y de ahí me voy con el video ¿Qué te parece? ¿O tú qué dices? Así ya con eso tengo la señal Ándale, ya sabes cómo va el seguimiento, ¿no? Ya sabes cómo va, así es que bueno, así nos vamos Y también me voy a meter por ahí de chismosa las redes sociales Espero, veo que estás en vivo Espero que esta vez no se me escape ninguna de esa gente bella Que nos apoyan, que apoyan tu linda música, Polo Gracias, sí, estuvieron allí, ahorita estuve en vivo Estuvieron por allí varias personas de los que siempre me apoyan Bueno Entonces para verlo, ahorita no estoy en vivo Ya se terminó hace ratito Pero ahorita voy a entrar cuando ya hay, vayas a poner el otro Quiero agradecerles a todos y a todos los talentos Que se sigan reportando para que se pongan este... Pues allí en fila, aquí le toca y a ver a quién le toca el siguiente día Claro que sí, pues para la próxima semana ya Ahí sí que de acuerdo a lo que tú nos dijiste, dos temas de cada artista Hemos puesto siempre uno, pero ya para la próxima semana Que se nos anime, le vamos a ir poniendo ya los dos temas Aquí en la hora de Polo Rey y sus invitados ¿Qué te parece? Claro que sí, me parece perfectísimo Para que, pues, oigan su música de cada uno de tus talentos cada día Y estén atentos también por allí, pues, de pasadita a la música de un servidor Claro que sí, pues, esta, ahí sí que esta es tu hora, es tu espacio Y como decía, tú eres el protagonista de este espacio tan guapachoso Gracias, y pues, un millón de abrazos ahí a todos ¿Dónde está? ¡Saludos, saludos, mi gente! ¡Vea! ¡Ve a cantar esta cumbia! Para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Un millón caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vueltas Raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el Distrito Federal Puebla lo bailan Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Y claro, para Quique Allá en el Distrito Federal Y para todos los soñideros El Distrito Federal y a Texas Puebla Puebla lo baila bonito Y para todos los soñideros Y para todos los soñideros Y para todos los soñideros Las vueltas sabrosas las dan Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, que las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, que las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Me vas a mover, me vas a mover! ¡Puebla lo que quieras, polis! ¡Puebla lo baila bonito! Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, que las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, que las vueltas sabrosas las dan ¡Ay, ay, ay! ¡No, pues sí que esto que está buenísimo! ¡Uy, sí que dan sabrosas las vueltas! Y me ha tocado ver, por lo menos en videos, cómo bailan por allá en el DF Y bueno, reiterando el saludo para mi colega Kike Ambriz Y bueno, te recuerdo también que puedes escuchar la hora de Polo Rey En el horario de la mañana, allá en la aplicación TuneIn A ver, a ver, ¿cómo es? La aplicación se llama TuneIn, perdón, perdón porque no estoy muy familiarizada Pero voy a tratar de decirlo lo mejor posible A ver, tienes que instalar la aplicación TuneIn en tu teléfono o tableta Cuando estás allí vas a buscar Salamanca Radio Y allí te va a aparecer nuestro amigo Kike Ambriz Presentando la hora de Polo Rey Y es de 11 de la mañana a 12 del día, tiempo de California Si pensamos en el horario de México, pues lógico va a ser de 1 a 2 de la tarde Así es que ojo, ojo y oído abierto por favor Busca también Salamanca Radio en la aplicación TuneIn Y escucha allá a la hora de Polo Rey En Salamanca Radio Presentado por Kike Ambriz Saludos Kike Ambriz Buenas tardes También saludos y felicidades a mis demás colegas Que tienen el honor, que tienen el gusto de presentar la música tango apachosa De Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Te recuerdo mi gente bonita que Que siempre Polo Rey suena diariamente aquí Lunes a viernes, bueno lunes a viernes es la hora de Polo Rey Y sus invitados, pero diariamente 7 días a la semana Al igual que todos mis demás nuevos talentos Polo Rey suena diariamente casi 24 horas al día Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche Así es que si tú estás escuchando la radio A cualquier hora y no escuchas un tema de Polo Rey Llámame al 925-349-4173 Y solicita tu tema Nada importa que no estemos en la hora de Polo Rey Tú llámale a cualquier hora del día En cualquier día Y si no te contesto ese teléfono Porque a veces salimos de aquí del estudio Bueno, entonces lo que tienes que hacer es mandar un mensajito O escribir en las redes sociales Y con gusto te vamos a complacer desde donde estemos Con un tema de Polo Rey o tu artista preferido Y hablando de artistas Y hablando de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Y sus invitados Pues hay una personita Que por alguna razón no lo hemos invitado En este espacio tan guapachoso Él es un jovencito de allá de República Dominicana Y desde allá Bueno, saludos antes que nada A toda mi gente de la República Dominicana Allá nos están escuchando ahorita mismo Y entonces nos vamos a complacer Invitando al Tercio Musical Aquí a la hora más prendida A la tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato Aquí viene el Tercio Musical Bueno, aquí cambiando un poquito de ritmo Cambiando un poquito de ritmo Pero la verdad que este ritmo también está prendido Está bueno Así es que vámonos Vámonos con un tema Eh, vámonos con un tema De, de El Tercio Musical Desde República Dominicana Para el mundo Y para toda nuestra gente Aquí está Y él dice Ponme a bailar Ay, ay, ay Qué bueno está esto Vámonos Y viene de ahí Y sí, mí Suéltame la pita Que vamos a recordar La vieja escuela Pon, 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 pon Ponme a bailar Ponme a gozar contigo Mamita quiero yo vacilar Pon, ponme a bailar Ponme a gozar contigo Mamita quiero yo vacilar Pon, ponme a bailar Ponme a gozar contigo Mamita quiero yo vacilar Pon, ponme a bailar Ponme a gozar contigo Mamita quiero yo vacilar Yo quiero una mala Que sea de verdad Que le eche agua a la cama Y pla, pla Que le eche agua a la cama Y pla, pla, pla Oh, qué maluca Estamos claro de ti Que eres una tonta Abájate y ven Abájate y ven Abajate y ve Prom, 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 prom Me a gozar contigo mamita quiero yo vacirlas Prom, 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 prom a gozar, contigo mamita quiero yo vacilar me avalé, me a gozar, contigo mami yo la quiero yo vacilar me avalé, me a gozar, contigo mami yo la quiero yo vacilar me avalé, con un fracatán, patriciano con hojita lo hace con calzán, montado en lavando quiero agarrarte, pegarte y ponerte a volar como Superman, con los trucos del Kamasutra si tú eres sensible como la medusa pa' que tú te nutras, pa' que tú te nutras pa' que tú te nutras, pa' que tú te nutras quiero agarrarte, pegarte y pegarte pa' que tú te nutras, pa' que tú te nutras pa' que tú te nutras me avalé, ponme a gozar, contigo mamita quiero yo vacilar me avalé, ponme a gozar, contigo mamita quiero yo vacilar me avalé, ponme a gozar, contigo mami yo la quiero yo vacilar me avalé, ponme a gozar, contigo mami yo la quiero yo vacilar La gente duraría ya de aquel lao De Heru, la ferretería para el Dolomé Ese que es la greña Y el fue el peluche ¿Qué es lo que? La fragancia desde lao Me quité Mi gente de la matica La ñoña, la calvi Pac-Pacán, legendario Aliaco Flow es el norte Arniri, Caco Y este pa' que lo revienten en el barrio Calor Estudios Y bueno, ya por último Ahí al final de Ponme a Bailar Y Ponme a Gozar, me encanta ese tema Del tecio musical, la verdad que sí Bueno, déjame, te voy a decir brevemente Acerca de este joven Este es un joven de República Dominicana Que Anda diariamente Y desde muy temprana edad Persiguiendo lo que ama Lo que quiere y lo que merece Y fue así como hace poco Más de un año llegó aquí a mi gran Pasión, Pasiones Latinas Radio TV Ya tuve el honor de hacerle una entrevista Saludos, el tercio Tú sabes, tú sabes Mi muchachito que te quiero mucho Con mucho cariño Con mucho respeto ¿Por qué? Porque tu servidora Y la gente Y Pasiones Latinas Radio TV Aman a nuestra gente bella Y luchadora De verdad que amamos esa Esa pasión Amamos esa fuerza que tenemos Para salir adelante Así es que te pido mi gente bonita Que busques por allí Al Tercio Musical En sus páginas sociales En sus redes sociales La página oficial de El Tercio Musical Regálale un like Un me gusta También agrégate como amigo En su página de Facebook Y también lo puedes buscar En Instagram Y en Twitter El Tercio Musical De República Dominicana Que por cierto Lleva mis apellidos Es conocido también Como el Tercio Bautista Allí en la página de Facebook No es mi primo Pero yo lo siento Como que si fuera mi familia Muchas gracias Muchas gracias A la gente bonita Que está escuchando allá En República Dominicana Y pues pido también Que la gente que está allá En República Dominicana Pues que se quede disfrutando Y que sigan disfrutando Que continúen disfrutando La música tan prendida De este gran señor Originario del Valle de Santiago Guanajuato Polo Rey Y bueno entonces Ahora lo que vamos a hacer Es que rápidamente Me voy por acá Con un tema de Polo Rey Me voy con un tema Y después de ese tema Va a aparecer por ahí Ese videíto Que te prometí Recuerda que el artista Invitado del día de hoy A la hora de Polo Rey Fue el Tercio Musical Originario De la Bella República Dominicana Saludos hermanos Saludos Claro que si Muchas gracias Ah y la foto que vistes Allí es una foto original Es de allá del barrio Donde es De donde es El Tercio Musical Y bueno La quise compartir contigo Para que tú veas Que realmente aquí En Pasiones Latinas Radio TV Compartimos Y vamos juntos De la mano Con nuestra gente bella Que va hacia adelante Aquí somos gente real Y no actores Así es que vámonos por acá ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos Del señor Polo Rey? Bueno ¿Qué te parece Si nos vamos Con esto Que se llama A ver Papa Americano Y después Pues claro que si Te voy a presentar Ese video Hey Estoy en vivo 925-349-4173 Que suene Y que suene Papa Americano Al estilo de Polo Rey Ahí te va Ahí te va Para toda la racista Que la estaba esperando Dice Panamericano Que se sienta Ese sabor Y ahí te va Y ahí te va Y ahí te va Y Jalisco Andarla paseando Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia A Nueva York Panamericano Y esas palmas Y esas palmas Arriba Mira nomás El mambito Como se oye Así Panamericano Panamericano Quiero traer pantalones De marca La gorra Con la visera Hacia arriba Andar paseando Andar paseando Por ahí Con todos Mis compas Y disfrutar De este baile Sabrosón Panamericano Yo nomás Que bonito Lo baila Chiquitita Bueno Pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar A todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver vamos ahí chiquillas A ver que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo 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 Sacúdelo Chiquitita Sacúdelo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Papanamericano Bueno Nos vamos Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato No lo olvides Bueno bueno Y como lo prometido Es deuda Como lo prometido Es deuda Pues aquí ya estamos Con esto Que habíamos prometido Y mira nada más Pues aquí está Este videíto Que nos envió Nuestro amigo Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California En la tarde más guapachosa Y esto es La hora de Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y sus invitados Y ahora sí pues Que más nos queda Vámonos Vámonos Aquí está Aquí está Disfrútalo por favor Y al terminar el video Regreso un minutito más contigo Para mandar esos saluditos A nuestra gente De las redes sociales Ahí va Soy de Valle de Santiago Guanajuato Juanajuato Se los digo Yo me crié Entre esos volcanes Yo no soy De padres ricos O picones Y nopales Así yo que estoy Mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente Soy Y a todos Los ranchos Canto Que están a su alrededor Y a todos Mi Guanajuato Yo le canto Mi canción Desde niño Yo soñaba O cantarle yo A mi raza Una canción Que saliera Muy adentro De mi alma Iba a Valle de Santiago Y un saludo Con un bucana Y un saludo Con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño Banda Yo no olvido Sus colonias De mi pueblo Hindo querido Ni tampoco De las fiestas De mi señor Santiago La fronza Y su feria Este es un suelo Bendito Hay que rica Sus pitallas Carabullos Y nopales O con osclecias Las tunas De esas tenemos Variables Zanahorias Y repollos Solo aquí Se dan Gigantes Ay que lindas Su mujer Ay que rechula Por cierto Y los hombres Muy cabales Yo les brito Mi respeto Viva Valle De Santiago Con tequila Lo celebro Y ahí nos estamos Viendo primo Para allá en Valle Que bonita Su parroquia Su jardín Y su alameda Y todita Sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho En su jardín Los novios Taban la vuelta Ya me voy Ya me despido Por ahí nos vemos Al rato Un saludo Pa' los niños Con respeto Yo les canto Viva Valle De Santiago Fue de puro Guanajuato Y ahí nos estamos Viendo primo Por allá en Valle De Santiago Guanajuato Claro que sí Eso fue así Eso fue así Mi gente bonita Bueno Yo muy contenta De poder estar aquí Contigo Compartiendo Y qué pena Que ya me tengo que ir Ay, ay, ay Sí, ya me tengo que ir A ver Ya son las 6 de la tarde Sí, son las 6 de la tarde Con 3 minutos Pero bueno No me voy a ir Sin antes haber saludado A nuestra gente Bonita Que está llena De redes sociales Así es que Mira, con tu permiso Voy a meterme A mi teléfono Y voy por acá Voy a revisar Voy a revisar esas redes sociales Porque acá ya está muy saturado A ver Voy a ver Qué hay en ese video Promesa Que rápido Rápidamente Leo los Leo los comentarios Mándo los saluditos Me desaparezco De la pantalla Pongo música Dos temas de Polo Rey Para finalizar Y nos vamos Y nos vamos Pero bueno Vámonos 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 Dice que Polo Está en vivo Ahorita mismo Ay, ay, ay Pues mira A ver Aquí van los saludos Aquí van los saludos María Parada María Parada Salazar Muchas gracias Cristina Kika Dice A ver También Leticia Luna Muchas gracias Muchas gracias De verdad A ver Qué más hay por aquí Creo que hay otro videíto Polo Me voy directamente A tu página Y voy a ver Porque no quiero Que nadie se me escape Toda nuestra gente Que te apoya Que te ama Que disfruta De tu música Es sumamente importante Entonces por eso Vamos acá Vamos hasta tu página Directamente Para Para ver A ver A ver Que no se nos escape Ni uno Ahí estoy buscando Si claro que si Estoy de chismosita En las redes sociales A ver Por aquí hay más A ver Qué es lo que voy a encontrar A ver A ver A ver Leticia Luna Saludos Saludos A ver A ver A ver A ver Dónde hay más Acá está otro Uy 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 Gracias Gracias por visitar Por visitar los videos A ver Mercedes López Saludos Ya encontré Chivita García Miriam Saludos Lorena Jiménez Saludos María Parada De Salazar Muchos saludos Y muchas gracias La demás gente Que regaló un like Un me gusta Alicia Pinzón Negrete Víctor Rudy Rivera Tina Santana Y Mercedes López Muchas gracias Gente bonita Por apoyar la música De este gran señor Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato De verdad Que para mí Es un gran honor Contar con su amistad Y contar con su música Aquí en mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Recuerden por favor Que yo soy la amiga Y servidora De cada uno de ustedes Quienes apoyan Y gustan Y disfrutan La música De Polo Rey Ya me voy Me tengo que desaparecer De la pantalla Pero mañana Nos vemos nuevamente Aquí en vivo En punto de las 5 de la tarde Hasta las 6 de la tarde Con la tarde más guapachosa La hora más prendida La hora de Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y sus invitados Pero por favor No te despegues Quédate en sintonía De www.pasionenlatinasradiotv.com Hasta las 12 de la noche Y mañana a partir De las 6 de la mañana Así es diariamente Siempre en la programación musical Y también mañana En la mañana Te invito A las 9 de la mañana Que me sintonices en vivo Mañana con Dreamers Moms Internacional USA Tijuana Madres soñadoras Son un grupo de mujeres De mujeres y hombres deportados Que viven a llena frontera Bajo condiciones tremendas Vamos a decir Condiciones miserables Y que están luchando Por obtener Una reunificación familiar Así es que mañana No te lo pierdas Durante la mañana Y por la tarde Durante el día La programación musical Y en la tarde otra vez La hora de Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y sus invitados Nunca te pierdas La programación Siempre en www.pasionenlatinasradiotv.com Y llévanos En la palma de tu mano Búscanos en las redes sociales Ahí te presentaba También las páginas De Polo Rey Regálalos un like Hoy conté Que tiene 111 likes 111 me gustos La página oficial De Polo Rey Espero que para mañana Cuando revise yo Ya haya más likes Porque eso es lo que quiero Que le regalen likes Que le regalen me gustos A esa página oficial Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Y que te agregues Como amigo En la página En las redes sociales Y agrégate Agrégate No me sigas Soy tu amiga Soy tu servidora Ya me voy Sé muy feliz Solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Y vámonos con esto Que dice el serrucho Y después del serrucho Una más Para que te quedes Bien contento Y bien prendido Bailando la música De Polo Rey Ahí está Hasta pronto Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes Adultos Y más adultos A gozar el serrucho Se prendió la fiesta Esta noche voy a beber Traigan la maicera Porque voy a dar serrucho 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 Esta noche doy 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 serrucho A la chuchita se le partió La cama que ella se le dio La atracó el bomba La arreglada Porque soy el que la clava 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 Yo soy su carpintero Ahí mamá Ahí mamá 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 Esta noche doy serrucho 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 Esta noche doy serrucho 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 Esta noche doy serrucho 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 Esta noche doy serrucho Cerrucho, cerrucho, se prendió en la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a dar cerrucho María Chuchita se despartió, la cama aquella que le dio La sacó el compás, la arreglará porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche fue a beber Caiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la cama aquella que le dio La atracó y con bala arreglara porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se premio la fiesta esta noche voy a volver Traiga la maicena porque voy a amanecer Y a Chuchita se le partió la cama pequeña que le dio La trajo el compa la arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 La chuchita se le partió la cama pequeña que le dio La trajo el compa la arreglada porque soy el que la clava ¡Cerrucho! El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte ya siento que me derrito Síguela gozando para toda la racía chiquilla El baile del pescadito es un baile sensacional El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Si lo quieres aprender ven y sigue este pasito Y ahora debo ver la cola como lo hace el pescadito Todo lo que va llegando hay que mover la colita Si lo mueves bien sabroso se te mira muy bonita Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte ya siento que me derrito Que rico baila mi gente, el baile del pescadito Yo tan solo de mirarte ya siento que me derrito Y se me sigue pasando la mano en sabor Afirmativo, afirmativo pareja Hola! Yo tan solo de mirarte ya DH Yo tan solo de mirarte sin tener suwarz Al directo al poca A master's yeah Yo tan solo de milerin El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio